Cuando me preguntan por qué me siento tan orgullosa de ser peruana, simplemente respondo por nuestras costumbres, nuestros hermosos paisajes y lugares, por nuestra gastronomía, por eso y muchas cosas más, yo amo a mi Perú. Estoy súper orgullosa de habernos ido en esta hermosa tierra del sol. Felices fiestas para todos. Te amo, mi Perú. Bueno, hace tiempo que salí de Perú, pero el Perú no ha salido de mi corazón. Vivo en Chile, pero todos los días recuerdo de la hermosa patria que me vio nacer. Por eso y muchas cosas más, amo a mi Perú. Felices fiestas patriarcas. Arriba Perú. Hoy como todos los años, el Perú está de fiestas y es que realmente estoy orgullosa de ser peruana y de haber nacido en este hermoso país. Hola, soy peruano y vivo en Japón y estoy muy orgulloso de mi país por su gastronomía, que es reconocida en todo el mundo, por sus sitios turísticos, que es una de las siete maravillas del mundo. Gracias a eso, me siento muy orgullosa de mi país y estando en Japón, también puedo decir orgullosamente que soy peruano y no espero las ganas de estar con mi familia en mi Perú. Te quiero Perú y felices patrias Perú. Te amo. Por su gente, por sus costumbres, por su riquísima gastronomía. Por eso y mucho más. Te amo Perú. Saludos desde Japón. Felices fiestas.